En la madrugada del lunes, el personal de la asociación Chajarí realizaba un control de rutas sobre la ruta nacional 14 a la altura de la ruta provincial 2 y contactó en una camioneta que venía de norte a sur una carabina Mauser calibre .308 que tenía la documentación vencida se puso en conocimiento a la fiscalía de turno de la ciudad de Chajarí y dispuso que se le abren la actuación y el secuestro del arma y la documentación de interés ¿Documentación vencida de un arma a qué hace referencia? Al tema de la aportación y tendencia son las credenciales que estaban vencidas en ese momento En cuanto al arma, yo decía un alto poder de fuego ¿Qué tipo de arma es para que la gente entienda? Y vendría a ser un fusil de precisión, para ser más preciso ¿Esto obviamente es un poder de fuego muy importante? Sí, tiene un poder de fuego importante a raíz del calibre que ostenta ¿Estaba en condiciones de ser utilizada el arma? Sí, estaba en condiciones, estaba en muy buenas condiciones en su estuche correspondiente, estaba todo acondicionado para su uso ¿En este caso cuál es la situación del portador del arma? El portador quedó supeditado a la causa bajo la disposición del jugado de Chajarí ¿Hay alguna posibilidad de que esta persona recupere su arma presentando la documentación? ¿Esto ya queda secuestrado? No, obviamente el jugado generalmente dispone que regularice la situación y se le devuelve el arma de su propiedad ¡Gracias! ¡Gracias!